Música Por las regiones del Valle Me la paso muy contento Por las regiones del Valle Me la paso muy contento Por las regiones del Valle Me la paso muy contento Por las regiones del Valle Me la paso muy contento Por el Valle Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 a mí nada me hace falta, sí, 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 con una lisa morena, sí, sí, a mí nada me hace falta, sí, 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 con una lisa morena. Sí, 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 yo quiero bailar, me siento feliz, al abrir el mar, sí, 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 yo quiero bailar, me siento feliz, al abrir el mar. ¡Viva! 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 ¡Viva!